Alrededor de las 4 de la mañana, un llamado telefónico advirtiendo que en un domicilio ahí de Santa Elena habrían ingresado dos sujetos, uno de ellos armado, reduce ahí a dos hermanas que tenían entre 20 y 25 años de edad, y les subtraen tres televisores y se llevan unas ruedas de una bicicleta. En ese domicilio, el día de ayer, hubo un procedimiento de robos y hurtos de Córdoba, en la cual llevaron detenida a las propietarias de esa vivienda en matrimonio, un masculino y un femenino. Ese domicilio está sindicado supuestamente por una investigación que lleva la jefatura por unos ilícitos sobre el robo automotor. En ese domicilio, esas dos mujeres que habían sido víctimas de un robo habían llegado ayer a las 15 en colectivo para cuidar el lugar. Y bueno, llegan a las 15 horas y pasan a descanso, según me dicen ellas, a tipo 23 horas, bueno, ahí es donde son sorprendidas por estos sujetos y en los cuales le pedían el dinero que ellas no sabían de qué hablaban, porque recién llegaban y no conocían la casa, pero las delincuentes que han ingresado les exigían el dinero que tenían ahí, y se han llevado lo que les acabo de mencionar. ¿Estas personas ingresaron en el rostro cubierto? Sí, tenían el rostro cubierto. Allá conocían el lugar porque aparentemente no está violentado la reja de la puerta ni hay resto del candado. Aparentemente presumimos que tenían algún tipo de llave. ¡Gracias!